No le grites a tus bendiciones, si no sabes cómo criarlos, es tu problema, no de tus bendiciones, no tenés por qué estar... ¡BASÁS DE LA BESA! Cuando ella pide perdón Perdón, gordo, ya, 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 ya Pata, pata Cuando él pide, perdón No, no, suéltame, no, ya, suéltame, suéltame, ya Dice esta señora que con este ejercicio te cambia el humor, vamos a ver No No, sí Qué pedo Ay, no, ya, bye Robots, roll out Oh my God Suéltate el pelo, oye Suéltate Claro, suéltame, no piénjo Hurra ¡Suscríbete! Bad man, bad man, bad man. He apparently sees the man in there. That's a bad man. That's a big man? Is he there? What's he look like? He looks like an airplane. He always says that. He looks like an airplane. There's another man. He's a black man. He's a black man? Okay, he's a black man, right? He hurt his brain. He hurt his brain? And then what happened? Did he say anything? He hurt his blood. Hi, I just wanted to say that this is the next day after Roman's been telling us about that ghost that he saw, and we just realized he's been telling us that a black man was in here with... Jo- 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 Dejar caer una sola gota de pintura que no sé AQUÉ ES ESOOOOO Mamá, escucho borroso, mamá me también arro... Ayer le pregunté a las lunas Me dio la espalda y tú te marchaste Mira mi vida como me dejaste Te marcharé con los ojos ahogados Y vuelas, vuelas, por otro rumbo, ven su... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mamá! 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 Dele sus 10 pesos